Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ajustar la escala para que cuando nos lo llevemos al Make lo podamos trabajar, sepamos qué tamaño tiene. Primero nos vamos a cargar la cámara, con mayúsculas acumulo la luz también y borrar. Y nos quedamos solo con el cubo de momento. En principio Blender trabaja sin escala. Nos vamos a venir aquí a las propiedades de escena, clic, le damos al botón y veis unidades, viene con ninguno, nos pasamos al sistema métrico. Escala 1. Escala 1 quiere decir que cada cuadrado de estos será un metro. Para comprobarlo y saber las medidas nos vamos aquí, abrimos el panel derecho y pasamos al modo edición. Edición. Volvemos al modo edición y miramos por aquí, aquí en visualización de mallas y en info de los bordes activamos longitud. Y ahí tenemos lo que mide cada borde, 2 metros. 2 metros. Vale, lo que vamos a hacer es reducir ese cubo que nos sirva un poco de dummy, nos sirva de referencia. Vamos a reducir, que te digo yo, a 20 centímetros. Vamos a hacer la lámpara, vamos a trabajar a 20 centímetros por decir algo. Entonces, sin salir, sin salir del modo edición, porque si no, si salimos no podemos ver las medidas, si no es con una edición especial. Entonces nos ponemos en el modo edición, le damos a S de escalar, apretamos control para que vaya a pasos discretos. Veis, ya nos lo está indicando en centímetros, 40, 20, ahí está, 20 centímetros. Nos acercamos y ahora cada cara mide 20 centímetros. Vamos a hacer una cosa que es que la cuadrícula nos indique también los centímetros, ya que estamos... Entonces nos vamos aquí a visualización, en el mismo lado, veis, y aquí tenemos líneas y escala. La escala cada cuadrado es un metro y lo queremos, que te digo yo, en centímetros. Por lo tanto, en lugar de 1 debe de ser 0.01, 100 veces menos. Enter y no vemos la escala porque está ahí, pequeñita, que casi no la vemos, la cuadrícula. Vamos a aumentar el número de líneas, ahí están. Y ahora sí, si os fijáis, si lo contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí otros 10. Si mide 20 centímetros, ahora mismo ya tenemos cada cuadradito es un centímetro. Ya tenemos, digamos, calibrado el universo 3D donde vamos a trabajar. A partir de aquí vamos a empezar a modelar nuestra lámpara. Vamos a esconder esto. Y vale, pues esta mide 20 centímetros. Ponemos TOC sobre la superficie. Vamos a reducirla un poco. Nos vamos al modo edición y vamos a dejarla en 10 centímetros de lado. Porque como luego vamos a hacer extrusiones, nos va a salir más grande. Entonces, la escalamos, apretamos CTRL para que vaya así, tac, tac, ahí estamos. La dejamos en 10 centímetros. Modo objeto. Y la dejamos en 10 centímetros. Y vamos a trabajar por el sistema de subdivisión. Lo que hace la subdivisión es que un cuadrado vulgar nos lo convierte en una forma orgánica y suave. La subdivisión es como los filtros de Photoshop. La podemos establecer por aquí. Bueno, cuando entramos en el modo edición podemos subdividirla. Pero le vamos a aplicar aquí. En los modificadores le vamos a aplicar el modificador subdividir, que es de quita y pon. Y así podemos variar. ¿Veis? Lo dejamos en Camon Clark. Le vamos a dar 3 a la vista y 3 a procesar. Y ya lo tenemos. Esto sigue siendo un cubo. Le podemos dar a suave todavía para verlo más idealizado. Más idealizado. Y aquí vamos a construir la lámpara. Bueno, vamos a ver. Yo voy a construir lo que se me ocurra. Por supuesto la cantidad de posibilidades es infinita. Eso sí, tenemos que modelar algo relativamente sencillo. Tened en cuenta que luego lo vamos a hacer con secciones o con planos. En fin, entonces no puede ser una cosa muy detallada. Voy a hacer algo que más o menos se corresponda a la técnica que empleamos. Pasamos al modo edición. Y si nos molestan los numeritos, vamos a coger y quitarlos. Está aquí. Desactivamos la longitud. Y seleccionamos aquí las caras. Así podemos seleccionar fácilmente las caras. Y lo que hacemos es extruirlas con E. ¿Veis? Vamos a darle a control. De esa manera se nos mueve. A ver, 3, 6, 9. Espera, y este 3, 6, 9, 10. Me parece que me he dejado uno ahí. 3, 6, 9, 10. Ahora sí. Es que la perspectiva engaña muchísimo. Si no lo ponemos así, es difícil darse cuenta de que mira más o menos. Vale, por un lado y por este también. Con control. Ahí. A ver, 3, 6, 9, 10. Como veis, la forma sigue siendo cúbica. Si desactivamos el... ¿Veis? Esto es porque tiene el suavizado. Si aplicamos... Si activamos el modificador lo vemos. Bien. Vamos a añadirle también... Pues como un pitorrón cima, extruir, lo mismo. Ahí. Vamos a hacerle varias extrusiones y le haremos una especie de cuello que gira. Y así veremos bien cómo se hace eso en el make. Volvemos a extruir. Lo hacemos en varias veces porque así tenemos varios puntos de control para manejar la curva. Ahora volvemos a extruir. Pues ahí. Bien. Vamos, ¿qué digo yo? A mover esto hacia adelante para que quede así, para que se aguante. Para que tenga base. Si os fijáis, la base es muy redonda. Esto haría blom, 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 blom. Luego, lo que haremos es con una boleana, le meteremos un tajo aquí recto para que consiga una superficie de apoyo bien recta. Y aún le voy a hacer otra extrusión aquí. Ahí va. Ahí. Bien. Si ahora hacemos eso grande, ¿veis? Podemos ir dándole forma a la lámpara. Vamos a coger, ahora veréis, y la vamos a doblar. Para que nos haga un cuello, vamos a doblarla aquí y le vamos a dar una forma así graciosona. Y para ello, vamos a utilizar la edición proporcional. ¿Vale? Lo que hemos visto, le damos a escala, es cuando yo muevo algo, se mueve solo lo que tengo señalado. Si queremos que afecte a todo, poco, cada vez menos, conforme nos alejamos del punto donde se aplica el cambio, tenemos que ajustarlo aquí. Edición proporcional. Tenemos habilitar o deshabilitar. Vamos a salir, ya está. Escala, vale, ahora ya tenemos un pincel, ¿veis? Yo estiro y según el radio de influencia, que lo estoy cambiando con la ruedecita, cambio más o menos el efecto. Pues, por ejemplo, vamos a girar esta cara hacia aquí. Claro, para que quede guay, podríamos también moverla así, porque como es una lámpara y mira más bien hacia ese lado, así tiene una forma más chula. Vale, vamos a girarla. ¿De dónde vamos a pivotar? Bueno, si queremos moverle todo este cuello, lo podríamos pivotar, que te digo yo, desde aquí, desde este punto. Para conseguir este punto, seleccionamos, pues, por ejemplo, estas dos líneas, ¿veis? Opa, esta y esta mejor, ¿veis? Y esto se ha puesto... Perdón, lo he elegido mal. Esta y esta, ahora, ¿eh? Coño, si lo he seguido eligiendo mal. Esta, seleccionándolo. Ahora sí. Esa es su parte central, ¿eh? De ese piso. Vamos a decir... Vamos a decírselo aquí, en malla, malla, adherir, cursor, ha seleccionado. ¿Veis? Ya tenemos ahí el cursor, se nos ha puesto en el mismo sitio que hemos seleccionado. Ahora, le decimos aquí, con esto regulamos, elegimos el punto de pivotaje. Le vamos a decir que, lo normal es que esté en el punto medio. Ahora le vamos a decir que lo haga en el cursor 3D. Entonces, selecciono, vuelvo a coger las caras, selecciono esta cara. Voy a utilizar esto para que lo veáis. ¿Veis? Y si lo giro, claro, solamente mueve lo que he seleccionado. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, le damos a rotar, ¿veis? En el eje X, ese es, ¿veis? Y le vamos dando a esto. Hasta que tenga la forma que a nosotros nos guste. Si lo quitamos totalmente, se produce un pliegue. Ahí. Y aquí, pues, se queda más suave. ¿Vale? Ya tendríamos ahí, a ver, entre comillas, una lámpara. Acordaos de dejar esto como estaba. Por si queréis, ¿ves? Rotar en el eje X, por si queréis rotar esto. En este caso, sin la edición proporcional. La reducimos para que no nos moleste. Y podemos cambiarle la forma a la lámpara. Bien, la vamos a dejar como estaba, porque es un experimento. En todo caso, vamos a acordarnos de, vamos a desactivar la edición proporcional. No nos la dejemos y nos dé problemas. Y no sé yo si esto, pues, habría que hacerle, para que fuera más estable, quizás hacerla más, un poco más alargada. Vale, bien, lo vamos a dejar así porque es solo un ejemplo. Salimos al modo objeto y ahí tenemos nuestra lámpara. Recordad que es esto, que son un montón de planos. Entonces, para llevárnoslo, allí vamos a hacer otra cosa que es pegarle un corte. Porque, claro, donde apoya es muy redondeado. Esto estaría blum, 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 todo el rato meneándose. Entonces tenemos que meterle un tajo. Lo ideal es utilizar una booleana. Que sabéis que hace una operación entre la geometría de uno y del otro. Cogemos mayúsculas A y agregamos un cubo mismo. Ahí está. Escalar. Ahí tenemos el cubo. Vamos a escalarlo. A ver que sobrepase de sobra. Ahí está. Y veis, lo vamos a pasar al modo ortográfico. Veis, si nos ponemos, vamos a decir que muestre la estructura. Y que corte, pues bueno, lo ideal es que corte por ahí. Veis. Ahí sería un buen sitio para que corte. A lo mejor un poquito más arriba. Bien, nos tensionamos. Nos ponemos. Nos cercionamos efectivamente que lo recoge todo. Y le vamos a hacer la booleana. La booleana, vamos aquí a los modificadores y se lo agregamos. Booleana. Ahí lo tenemos. Con el cuenta gotas elegimos el otro operador, que es el cubo. Ahí lo tenemos. Intersección. Vamos a hacer otra cosa. El problema de la booleana es como la estamos viendo a la vez. Entonces, tanto los elementos que hacen la operación como la operación misma, pues lo mejor que vamos a hacer es el elemento sustractor este lo vamos a pasar a otra capa. Eso se hace señalando, apretando M, vamos a poner a esta de aquí abajo. ¿Veis? Aquí abajo. Aquí tenemos el cubo y aquí la pieza. Pero veis la pieza está ya, ya indica que está cortada. Si activo ambas capas se ve. Es más, puedo coger este. Nos vamos aquí a las propiedades del elemento y le vamos a decir que el tipo máximo de visualización sea la estructura. ¿Veis? Entonces sigue siendo lo mismo, pero ves al moverlo queda bastante más claro cómo realiza la operación booleana. Nosotros queríamos que fuera... voy a dejarlo donde estaba... ahí. Ese era el punto de corte. Muy bien. Todos estos cambios hay que aplicarlos. Nos vamos aquí al modificador, ¿veis? Y tenemos esto. Y tenemos el otro modificador, ¿veis? Si lo quito aparece la pieza entera. Bien. Ahora hay que aplicar los dos. Pero ojo. Primero se aplica el suavizado y luego la booleana. Porque si primero aplicamos la booleana, en realidad lo estamos aplicando a esto. Entonces, cuando lo apliquemos y volvamos a ponerle el suavizado, mirad lo que nos ha salido. Entonces, primero aplicamos la booleana. Perdón. Primero, vemos lo que he dicho. Primero aplicamos la subdivisión y ahora aplicamos la booleana. Ya está. Ahora sí. Ya podemos tirar la otra pieza porque ya está huérfana. Y aquí, ¿veis? Ya no tiene ningún modificador. Aquí ya tenemos la pieza para seccionarla en nuestro programa Make. Vale. Otra cosa que vamos a tener en cuenta. Vamos a bajarla al suelo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, ahora cuando vayamos a Make, lo vais a ver, vamos a coger y el cuello, digamos, de la lámpara, vamos a hacer que las secciones sigan la dirección del cuello. Porque si no queda muy feo, bueno, ya cuando lleguemos al programa lo veréis, las secciones, al ir todas en paralelo, quedan un poco feas. Además, también le da poca resistencia estructural al modelo. Tiende a plegarse hacia las diagonales. En cambio, si tienen una dirección, se traban entre ellas y hacen mucha más resistente la estructura. Bien, todo esto viene en que para indicarle en qué dirección queremos que doble, nos muestra unos puntos que vamos a ir moviendo, ahora luego lo vemos, pero que están proyectados desde arriba. Eso quiere decir que si queremos aplicárselo al cuello de la lámpara, por llamarlo de alguna manera, tenemos que girar la lámpara. Tenemos que rotarla así de lado. Para que así, cuando lo esté viendo desde arriba, nos aparecerá el caminito y lo podremos ir doblando, porque el camino sí que está siempre, aparece polarizado en esa dirección. Entonces lo tenemos que hacer así. Vale, una vez tenemos ya la pieza puesta así, tenemos que exportarla. Se puede exportarla. Se puede exportar casi que en cualquier formato, pero el recomendable después de varias pruebas es el STL, el de impresión 3D. La razón es que no da ningún problema con las coordenadas. En otros formatos, cuando lo exportas, esto que acabo yo de hacer, te lo exportas y cuando llega allí te lo encuentras que no está en esta posición, que está en la que le ha dado la gana. Con lo cual, pues no... En cambio, si lo exportas en STL, se nos conserva tanto la escala como la posición. Vamos aquí y lo exportamos en STL. Tutorio, un títulos, STL, exporta. Ahora iremos a un 2.3D Make, donde importaremos este documento que acabamos de crear. ¡Ahora!